Pasé por unos cafés y luego a la farmacia, entonces cuando entré a la farmacia había un señor de ya edad avanzada, estaba esperando en las butacas esas para no hacer fila y entonces se me quedó viendo y se rió, entonces vine yo y le regresé la sonrisa y luego me dijo anda haciendo los mismos mandados que yo, entonces yo le dije ¿por qué? entonces me dice porque la vi en el café y yo, ah ok mucho gusto que no sé qué, seguí esperando en mi fila y no avanzaba tan rápido, entonces vine yo y me senté a la par de él porque lo vi demasiado simpático, entonces cuando me siento a la par de él me empieza a decir, me empieza a preguntar de que a qué me dedico y yo digo ah no me conoce, o sea me encanta verdad, entonces empiezo a entablar una conversación con él y me dice fíjese que su rostro se me hace muy conocido, yo dije ah si me conocía, si me ha visto, entonces ven y me dice hace muchísimos años yo vi una obra de teatro, me dice, donde quiero llorar, yo soy súper sensible, o sea yo no sé por qué estas cosas me dan tanta emoción, pero así soy, así soy marica y no voy a borrar esto para que vean lo marica que soy, entonces me dice, hace muchísimo tiempo el rostro de esa niña realmente me cambió la perspectiva por muchas cosas porque era un tema muy difícil, clic, o sea mi corazón se hizo como clic, entonces obviamente ustedes los que me conocen saben que yo tengo una obra, o tenía una obra que se llamaba Viste con mi piel, para las personas que no han visto esta obra, esta obra trata de una niña que es abusada sexualmente por el padrastro, entonces en ese momento yo encontré hermoso preguntarle a una persona que no identifica, o sea que había identificado mi rostro pero que no sabía que era yo esa misma niña entonces le empecé a preguntar y por qué le ha cambiado la perspectiva, porque esas fueron sus primeras palabras entonces él me dijo, porque en algún momento de la obra esa niña había dicho que ella había normalizado todo lo que el padrastro había hecho, y entonces cerró, o sea me dio un discurso y cerró y me dijo yo en algún momento también fui esa niña y entonces yo, o sea se me hizo un nube en la garganta pero en el momento no lloré yo estoy llorando marica, yo no sé si a ustedes les interesa eso, pero es que yo soy súper emocionada y entonces él me dijo, me cambió la perspectiva porque aunque ya pasaron mucho tiempo entonces yo le dije, de la obra, entonces me dijo, no, de la relación que tuve con la niña me dijo, por qué me identifiqué o sea, ustedes y yo sabemos a qué se refería, no hay necesidad de explicarlo, ¿verdad? díganme por favor que no entonces yo lo quedé viendo y yo le dije, qué hermoso hubiesen sentido las actrices al conocer su testimonio yo sepaba porque él me había contado anteriormente que la obra de teatro era, al final tenía un foro pero que él no se había atrevido a hablar porque estaba demasiado confundido que hasta ese momento había logrado entender que lo que le había pasado bueno, no me lo explico así, pero que había logrado entender que él había normalizado igual que Carlita era el mismo personaje, entonces yo le dije, qué bonito se siente de que quizás esas personas que hicieron esa obra de teatro cumplieron su fin que personas como usted pudieran sanar alguna al final él me dijo, cuando yo terminé de decirle eso me agarró como, me puso la mano como en la rodilla, así como palmeando y me dijo, no, lo bonito lo sentí yo ay, Dios mío, se me quebró el corazón en ese momento después llegó el turno de él y se levantó y yo quedé ahí, marica sintiéndome chiquitita y grande a la vez sin saber qué hacer o sea, sí sabiendo qué hacer llorando como siempre pero súper emocionada después él se fue y me dijo, espero tenga bonito día ese rostro era el suyo ay, marica